Coahuila contará con el apoyo aéreo de la Marina y de Sedena en caso de incendios forestales, pero el equipo de tierra es el que logra su extinción, afirmó el director general de CONAFOR, quien dijo que por eso se apoyará con más camionetas y pipas a los centros de combate. Estamos habilitando con camionetas y carros tanques los centros, o más bien los estados y los centros, en los centros habrá la herramienta suficiente para cualquier contingencia que en un momento dado se podría dar. Si bien está el sentir que los helicópteros pueden apagar los incendios, más bien nos ayudan a controlarlos, pero quien apaga los incendios son los brigadistas, la gente en tierra. ¿Ahorrarán recursos usando helicópteros del gobierno? Si estamos contemplando helicópteros, para esta ocasión los estaremos rentando, anteriormente se rentaban en empresas privadas, hoy tenemos un convenio con la Secretaría de la Marina y con la Secretaría de la Defensa Nacional, con quienes ellos cuentan con este tipo de máquinas, helicópteros para incendios forestales y con ellos estamos ahorrando. Con el dinero ahorrado se construyeron instalaciones para combatientes de incendios. Si comparamos el 2014 con el 2013 y hacia atrás, simplemente el año pasado pudimos ahorrar 65 millones de pesos, lo que nos permitió precisamente hacer esos campamentos en diferentes lugares, estaremos entregando, o estamos ya entregando 16 y este año estaremos construyendo otros 16 más. Con la Cámara de Gerardo López, para ARSG, informó Eduardo Sarabia.